Yo soy Juliana Javier, autora, entre otros libros, de las novelas Plaga y Siete veces Lucía. Estudié literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá, luego hice la maestría en literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. Me interesan varios temas, entre esos la enfermedad, el cuerpo de la mujer y el territorio, la búsqueda de mí misma, creo que siempre nos estamos buscando cuando escribimos y también en eso nos encontramos con las otras. Bueno, yo escribo para saber quién soy. Sí, hay temas que vuelven, a veces de forma consciente, a veces de forma inconsciente, entre esos está la herida, la idea de heridas que no son visibles y que siempre volvemos a abrir cuando escribimos, no intentando sanarlas, simplemente intentando darles forma. Entre esos también está mi conexión con las personas que me antecedieron y con mi familia. Escribo para encontrar a mi familia y para entender, escribo para entenderme y escribo también para descubrir en el fondo que la escritura sigue siendo ese túnel sin salida, que al final no llegamos a ninguna parte, pero que la creación nos demuestra que lo importante es el camino. Bueno, mis procesos de escritura se ven detenidos a veces por la forma, creo que cada novela implica un nuevo aprendizaje, nunca se aprende a escribir historias, sino que cada historia implica nuevas búsquedas y nuevos retos. Después de que una historia llega a mí, de que yo entiendo que quiero escribir sobre determinado tema, luego busco cómo conecto eso con asuntos que me trascienden, porque creo que solo así la literatura es sincera y está atravesada por una necesidad vital. Y después de eso tengo que encontrar un tono, un estilo, y ese estilo no es un asunto baladí, el estilo y la forma también transmiten un mensaje. Entonces creo que lo más difícil es eso. Luego, por supuesto, se trata de escuchar la historia y en eso uno se detiene muchas veces, en no tradicionarla. Y después viene todo el proceso de reescritura, que es básicamente aprender a soltar, a desprenderse. Yo escribo primero para las que soy, las que fui, y creo que las que seré, la escritura es una búsqueda de nosotros mismos y una posibilidad de reencontrarnos y de reescribirnos, de reescribir sobre ese recuerdo. Y también escribo luego para las demás mujeres. Ahora me preocupa mucho esa idea de encontrarnos con las demás mujeres y construir desde ahí, y encontrar desde ahí nuestro lugar en la historia, nuestra forma de contarnos a nosotras mismas. Y también para todas las lectores y los lectores que llegan a la obra y que le dan sentido y que conectan las historias con sus propias heridas y sus propias vidas. Creo que uno no puede definir un público o un receptor, sino que la obra es un organismo vivo que va llevando la palabra de un corazón a otro, como si fuera una especie de puchipuy. Lleva el mensaje de un corazón al otro y en eso permite muchas cosas.